Y yo, tengo Calderón, vamos mal, los bandoleros. Aunque digan que soy un bandolero donde voy, le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy. Y voy a seguir con mi tumbao y con mis ojos colorao, con mis datos activao, ustedes no me lo han dado. Oye, a mí me importa poco lo que se diga del nida, oye, Alandrón y yo somos socios de la avenida. Soy bandolero como el míster, el politiquero, que se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo. ¿Cómo opinas? Si fuera Calderón, no daban conspiración, la llave bota y yo no soy ejemplo, mi respeto a los tempos. Mi hijo de delito fue tener talento, que tú quieres que yo escriba. Guasimilla, mentira, es que el DEA me tiene en la mira. Yo estoy claro, claro, mis impuestos pagos, critican si trabajo, critican si soy vago. Y hago el primero y me tratan de segunda, a su tienda le encanta, como el negro zumba. Yo soy tu cuco, tengo el trauco, conocido mundialmente como el maluco. Aunque digan que soy un bandolero,